La travesía de los migrantes para llegar a Europa aumentó su mortalidad según la ONU. En lo corrido de 2018, alrededor de 1.600 migrantes han muerto en el mar en su intento por cruzar el Mediterráneo, de acuerdo con la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR. Entre enero y agosto de 2018, cruzaron desde África 68.000 personas y en el mismo periodo de 2017 fueron 130.400. Es paradójico porque tenemos menos personas cruzando y más personas muriendo. Estimamos que en 2017, una persona de cada 48 que trató de cruzar el Mediterráneo Central murió en el mar. Este año, esa proporción ha cambiado drásticamente a una muerte por cada 18 personas que lo cruzan. La ruta de los migrantes que buscan atracar en España es donde más ha aumentado la mortalidad, de 113 a 318 casos. Italia y Grecia son los otros dos países donde también se registra este fenómeno. ACNUR explicó las razones. La razón por la que se ha vuelto más mortífero es que los traficantes están tomando más riesgos porque hay más vigilancia de las guardias costeras libias. Ellos están tratando de compensar el costo. Les cuesta más mantener por más tiempo a las personas en sus depósitos bajo cautiverio. ACNUR hizo un llamado a los gobiernos de Europa para facilitar el asilo a quienes huyen de los conflictos en sus países de origen y buscan protección internacional.